Buenas tardes, os voy a presentar el Parque Canino, que es un proyecto de Mejorando Vitoria Gasteiz, Ovetus, y nos voy a contar en qué consiste, que es crear un espacio para que los perros puedan disfrutar de hacer ejercicio y donde se encuentran diferentes obstáculos, como rampas, trampolines, barras de salto, túneles, etc. Al lado está pensado crear un espacio para que puedan disfrutar, creando un lago donde se puedan bañar y disfrutar de ello, y luego otra zona verde donde jugar. Está pensado que sea un espacio abierto, que sin ningún tipo de bahía donde puedan entrar y salir toda la gente para poder también ver aquello. Esto sería un ejemplo que está sacado de internet de Parques Caninos, pues donde hay los diferentes obstáculos que he dicho antes, y luego otras imágenes de lagos que se han hecho, este no sé si está sacado de Madrid o así creo que ponía, y donde se les ve disfrutando del agua, que es muy interesante verles cómo juegan. Luego se necesita un espacio al aire libre, donde situar el circuito con los elementos antes dichos, y luego la zona del lago y la hierba, o sea que el espacio sería un espacio amplio. El material aquí, pues, los obstáculos, pongo ejemplos que se pueden utilizar, pues los muros, los túneles, el slalom, la pasarela, ¿no? Y ejemplos de circuitos para poder hacer, vamos, que el espacio tiene que ser amplio. Luego se situaría, o sea, el sitio donde situarlo, pues lo ideal es que sea una zona amplia, como por ejemplo Salburua, y si todo va bien, pues ponerlo en diferentes sitios de Vitoria para poder abarcar a más gente, como Lacua, o Larizú, o Zabalgana, porque es donde tienen espacio suficiente. Luego, con esto lo que se pretende mejorar es la calidad de vida de los perros residentes en el entorno urbano, facilitándoles un ejercicio físico y también mental. Aparte, se les pone una parte donde poder refrescarse en los días de calor y donde pueden disfrutar del agua. Hay perros que en invierno también les gusta bañarse, vamos, durante todo el año. Y luego, al ser un espacio sin vallas y visible para todos, intentaría conseguir la cercanía de estos animales hacia toda la ciudadanía, intentando mostrar una parte de ellos más amable para mejorar la convivencia entre gente que les gustan los perros y gente que no. Y luego he puesto unos enlaces, que no sé si se puede poner. No se puede. Que en uno de ellos es los perros como hacen ejercicio, que es para todo tipo de perros, no hay una raza específica para ello. Y luego también los perros como disfrutan en el agua. También decir que el espacio, al ser abierto y sin vallas, pues toda la gente puede pasar por allí y verlos. Y luego también al hacer estos ejercicios de agility se crea un vínculo con el animal que mejoraría la obediencia de muchos de ellos y así poder convivir mejor con la gente que igual no le gustan tanto los perros. y eso es todo. Aplausos 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 Aplausos